Que hacer ya, la puta que lo parió Bueno, voy a probar este juego que lo compré hace un montón Porque estaba en rebaja y no sé para qué compré juego de terror La que lo parió Bueno, se ve, se ve puta madre Eso sí Hostia, para qué me pongo a jugar estos juegos Para qué lo compré Bueno, chao, me voy a la mierda La que te parió Esta que está todo oscuro No me gusta a mí, la verdad Hostia 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 por lo que veo. ¿No? ¿Ustedes juegan bien a este juego? El culo lo tengo apretado que puedo cortar la... Uh, la que le parió. Dos segundos y ya me cagué. Hay un ruido, una mierda que... Bueno, Diosito, ayúdame. Que bueno, tiene el sensor de puertas que... Ustia, pasó ahí, pasó. Ustia. Vení mucho, dame un arma, digo. Bueno, la casa está buena. Ustia. No hay ningún problema, yo la cuiteo, eh. Y otra, ah, no pasas. Bueno, vamos a cruzar el puto puente, que les parece. Pasa, 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 pasa. Uy, se empieza a ver todo borroz. Uuuu. Bueno, la cenografía está muy buena. Alto rancho tenía este chabón. O esta chabona, no sé. Uy, no saben lo que esté temblando. Nunca mires para atrás. Nunca mires para atrás. Estoy derecho. ¿No tiene correr esto? ¿No puedo correr? Se va a volver porque estoy cagado en las patas, eh. Me pasa naranja. Estamos bien. Estoy preparado, estoy preparado. No sé para qué, pero estoy preparado. ¡Vengan! ¿Por qué todas las estatuas de los nenitos están mirando para otro lado? La verdad, posta, la decoración de la casa es que hijo de puta que decoró la casa. No, 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 no. ¿Hola? ¿Varías bien? ¿No hay nadie? Uy, la cruz de... 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 No pasa nada, no pasa nada, padre Este juego es del año del culo Ustia, ustia Ay, pensé que estaba en la puerta de atrás Upa Uy, se están moviendo en las cacerolas La humedad, la humedad te mandó el cuadro Y lo compré en una moción de rebaja De, uh, me compro otro juego de arro del mundo mundial Ojo, me gusta el miedo, no les voy a mentir Ustia Está todo rotado Enamor Esto se lo voy a hacer jugar a las amigas de mi esposa cuando venga Bueno, acá, camino derecho y listo Ya, retén por el culo Uno, uno Yo les cuento un secreto Lo que más odio Esto, si lo ve mi hermano Dirá que es verdad Son estos putos muñecos de mierda No hay nada más creepy No hay ningún nene, ¿no? Que no me miran, que no me miran, que no me miran Todo bien no me miran Esa Ah, adelante No, no, no Bueno Ahora vamos a caernos Te dije que no me miran Miran con la mierda Hostia 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 No me vengas a la cara Hostia Todavía una puta que me falló Plantate, plantate, bocho Bueno ¿qué está? ¿me puedo ir? ¿tengo que mirar por la ventana? ¿qué tengo que hacer? ¿esta habitación no era así? ¡ahí había una puerta! ¡uh! la que te parió perdón, que hijos de re mil putas ¿cuánto dura este juego? ¿esto me hace acordar de los parques de diversiones cuando entras al laberinto del terror? está bueno cuando hay 10 millones de amigos, ¿no? y van todos juntos y te van empujando y toda la mierda, pero acaso la vi bueno, dale, ven, 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 bueno, no, prendete luz bueno, entro y empiezo la fiesta muy bien hecho, ¿eh? muy bien hecho no, no, no rozado, rozado, rozado uy, tengo una caca ¿qué pasa con las lamparitas de esta casa? ¡oh! ¡hustia! yo camino rápido y ya, te ven por el mundo uy, se va poniendo todo oscuro la que te parió tranquilo, tranquilo, tranquilo tengo miedo que me ponga a ver algo Y despues me devuelvo el da Perdón Bueno, listo, se va a pasar a pegar Ponele Ya esta, no es nada, no? Vamos Uy, la concha de tu madre Encima No tengo más la linterna esta Esto me fortalece el corazón Por eso juego Mirá que hijo de puta Con todos los muñecos La nena no quería mirar Uy, señora 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 No me mire, señora Look up Si, estaba mirando para arriba Sigo mirando No me mire so O sea, la pregunta es, ¿no? El objetivo del juego, sacando que se asustaste con un hijo de puta. ¿Por qué entramos a esta mansión? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Que bien que ganta. No, por favor, me quiero ir. Hostia. El juego, vuelvo a repetirlo, además porque está claro. Están muy bien hechos. ¿Ustedes se animarían a jugar? Sí. ¿Voy a caminar? ¡Uf! Pintos postres. ¿En serio me voy a pasar caminando? ¿Por acá? Mira, estás a Martín ahí, boludo. Bueno, voy a pasar para abajo por si para acá algo. No, no pasa nada. Chao. ¿La escuchan abajo de atrás mío susurrando? ¡La concha de tu hermana! ¡No susurré más! La linterna no anda, no sé para qué apunto. ¡Dame la linterna! ¡La que te parió! ¡Hostia! Esta es como la de Rin, ¿viste? No sé, tú bien la que has torcida. ¡Ah, de las que te parió! Bueno. ¡Hostia! ¡No me las pegaba! ¡Me un pedo! ¡Uuuh! Voy a vomitar para abajo. ¡No me hagas esto! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! No, voy a vomitar para la mierda. ¡Uuuh! No, 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 no. Voy a vomitar para la mierda. Es la parte de los ojos cerrados señales porque vomito si no. ¡Hostia! Tenían los ojos abiertos igual. Bueno, yo sigo caminando. Chao. Yo no sé si fue buena idea, flaco. Ahora me mareé. Estoy cagado, mareado, todo junto. Ahí está. Ah, tengo linterna. Esta linterna no funciona para nada. Voy a cambiar de las pilas a la que te parió. Bueno, vamos a quedar. Acá. Primero contra la pared. Pongo el Highlight. Un enemigo. Un ascensor. ¡Vamos a San Martín del Señor! No, 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 no. Vamos para atrás. No puedo caminar a la puta. Que parí no quiero estar cerca en la puerta. ¿A dónde vamos, boludo? No, 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 no. Hostia. Dale. Dale. Oh, me están molando los putos muñecos, ¿qué te dije? No me gustas cuando miren los muñecos, esto de mierda Encima no les puedo pegar Yo había leído que fuera cortito ¿Tengo que elegir? Toma por culo, no lo bajo más, ya bajé 80 pisos Otra vez, la nenita es... ¡Ahhh! ¡Soyos, soy! Bueno, señores de los niños, espero que les haya gustado, denle la like Porque dice que acá encima, suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo, compañales Si te gustó, agita el like, suscríbete Y mañana nos vemos